Ecuación de la recta. Vamos a ver, habéis dado a ecuaciones de la recta. La constante, que es igual a K, ¿no? ¿Cómo se rellena, Paula? ¿No? Si yo tengo que representar igual a 3, por ejemplo. Siempre vale 3. ¿Qué pasa? ¿Para menos 1 vale 3? ¿Para 0 vale 3? ¿Para 1 vale 3? Siempre vale lo mismo. ¿Ok? Ok. Pero la divertida es la otra. Fue muy fácil. En la esquina de... ¿En la esquina de dónde? En la esquina correo. ¿Borro? Habéis dado MX, ¿no? Vamos a hacer primero MX. Estas siempre pasan por el 0, 0. Yulema, espera, ¿vale? Ahora te explico eso. Lo tengo ahí. Yulema parecía... Más harta todavía el otro día. Y la bestia de personas. Vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Pues solo hay que despejar la M. Y la M es el incremento de Y entre el incremento de X. Y usted dirá, ¿eso qué es? Ese símbolo tan raro. Tú te coges un punto aquí. Y te coges el mismo punto de aquí y mides esto. Haces un triangulito y mides un cateto y otro cateto. Ya está. Entonces la pendiente de esta sería 4 partido 2. Que es 2. ¿Vale? ¿Lo veo o no? Entonces la ecuación sería 2X. ¿Qué? ¿Qué es lo que no veis? Es que lo que ponieron a este era como... Joder. Y esto es igual a 4. 4 es igual a 2X. ¿Vale? Vale, lo mismo. A ver, para sacar la M... No, no. Esto es la Y. Y esto es la X. ¿Vale? Entonces tú puedes poner que 4 es igual a M por 2. ¿Eso es lo que has hecho? ¡Qué locura! Entonces M sería 4 entre 2, 2. Pero no es más fácil lo que yo he hecho, ¿o qué? Pero la ha aplicado. ¿Qué? Otra. Otra. Dice Emanuel que si cuando te ponen una vacuna es normal que te salga un burto. ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Manuel? Sí, claro. Sí. ¿Te puede salir un burto? Encantado. ¿Te puede salir un burto a otro burto? ¿Eh? ¿Te puede salir un burto a otro burto? Un burto encima de otro burto y otro burto y así. Sería guapo la viola. Bueno. Otra. ¿Borro? ¿Saben? ¿Saben? ¿El sol alrededor de X mira o no? ¿No lo saben? ¿Todavía? Bueno, esa pregunta es... Dice que el 21% de España se cree que el sol gira desde el lado de la tierra. No la tierra. ¿Has hecho bien en la barra de patrón? ¿Puede salir? ¿Qué pasa? ¡Venga! Al final vayas de pareja. Tira el sigle. ¡Pum! ¡A ver! ¡Shh! ¡Manué! 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 Otra. Pero ahora distinta. Esa se llamaba... Proporcionalidad. Función de proporcionalidad. Vamos a ver. Esta... Tenéis que buscar un punto. Uno cualquiera. Este por ejemplo. Y hacer triangulito. ¿Vale? ¿En qué se diferencia esta de la anterior? Esta va para abajo. Es negativa. ¿Vale? ¿Pero cómo saco los números? Pues aquí un 2, ¿no? Y aquí un 3, ¿no? Esto sería I... Menos 2. Porque va por abajo. Entonces. Como lo hace vuestra profe, ¿cómo es? I igual a M por X. ¿Sí o no? Es lo mismo. Sería menos 2 entre 3. Ya está. ¿Ahora no la va a entender o no? ¿Por qué? ¿Y por qué en el instituto no preguntáis? Yo pregunto. He preguntado otra vez. ¿Y qué? ¿Quién ha enterado? O saco o hago la de N, ¿no? Más N falta, ¿no? Sí. Lo más importante de mantener algo es estar tranquilo. La gente se pone nerviosa. Y entra el pánico. Hay que no me enterar. Hay que no me enterar. Relájate y tú atiendes. Tú verás a la mundo entera. Yo no he tenido problema hasta ahora. Yo siempre que he estado tranquilo me he enterado. También me he quedado dormido, pero... ¿En serio? Manoel, ya. Manoel, ya. Es contradictorio decir yo no estoy hablando. Es contradictorio decir yo no estoy hablando, ¿vale? Porque cuando tú dices yo no estoy hablando, estás hablando. Entonces no puedes decir yo no estoy hablando, estoy muerto, tampoco lo puedes decir. A ver. Vamos a ver. Deja de acariciarlo ya, ¿no? Vamos a ver. Aquí antes de nada hay que mirar este punto. ¿Qué punto es eso? ¿Y eso qué es? La N. La N es el punto donde corta el eje Y. Punto no, punto. ¿Cómo se lo viste todavía en el Quilote? No. Me ha leído otra, que me gustaban más. Sí, bueno. Me ha leído el nombre de la... El nombre de la rosa y otras cosas que se llama así de gorda, pero... ¿Taza quién es? ¿Cuánto vale? Tres. Y para sacar la M hacemos lo mismo, pero partimos de aquí y cogemos otro punto. Por ejemplo, este. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Debería haber cogido este también. Me da igual. O sea, que puede dibujar un punto... No, hombre, un punto que sea de la recta. Me da igual. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Cuatro. Y de aquí a aquí... ¿Cuánto mide la pendiente? De... ¿Cuánto lo ha hecho a ti? No, ahí ha puesto una cosa. Ha puesto... Eh... Vamos a dejarlo. Cuando salga así, ya me contáis la otra manera, ¿vale? Cuatro. Ya, ya. Es igual a dos X no... Dos M más... Pero esto no ocupa la mitad de la pizarra, Paula. Eso mañana lo explico, ¿vale? La ecuación del socio. Mañana lo descubrirá. ¿Lo veis o no? ¿Seguro? ¿Seguro?